Bien, creemos entonces que estamos trabajando con un Xbox que tiene cargado el XBMC, Xbox Media Center y creemos que entonces estamos ya en la parte de cargar los juegos aquí por otra parte, ya mencionamos que esto requiere una conexión de red o sea que estén conectados el Xbox y esta cosa por medio de la red vamos a enfocarnos en la parte de cómo los descargamos de esta página cómo los descargamos de aquí después cómo obviamente hay que descomprimirlos y mandarlos allá al Xbox entonces vamos a enfocarnos en esa parte para eso, bueno, lo primero que damos aquí nos metemos a esta página hay varias consolas el Xbox, el Dreamcast, el Gamecube, juegos para PC, el Playstation de todos estos, posiblemente nosotros nos abocamos a los de aquí después aquí están los formatos ISO ISO quiere decir que son los juegos propiamente ya del Xbox y por acá tenemos lo que son los emuladores quiere decir que en algunas ocasiones al Xbox le puedo meter por ejemplo juegos de este, del Playstation o también otras que se llaman el Mami, ¿no? los juegos Arcadia, unos más viejitos entonces lo primero es que vamos a manejar primero esta opción los ISO, en el caso de los ISO pues obviamente nos metemos aquí a esta paginita y de toda esta lista descargamos el que nos interese sale pues obviamente nos metemos, dijéramos, aquí le damos aquí en descargar nuestro archivo y listo eso los va a dejar aquí en la computadora hasta aquí lo que hicimos, dijéramos que fue dejarlo aquí vamos a tomar unos dos ejemplos de dos juegos tres tenemos por ejemplo este que se llama Batman este que es el de Morrowind y este que se llama Superman ¿sale? lo primero si se dan cuenta que cuando los descargamos en algunas veces viene, por ejemplo este viene en formato Winrar o este viene en formato que se llama 7zip ajá entonces y bueno y después de que ya están en estos formatos y ya después de que los los juntamos y los descomprimimos les da algo más o menos así estos ya teniendo instalado el 7zip lo descomprimo y me genera esta carpeta pero en esta carpeta si se van a dar cuenta lo que me descomprime muchas veces ah bueno en este caso si dan cuenta me los descomprime ya en un formato de Xbox entonces cuando me los descomprime ya directamente así lo que hago es mandarle esta carpeta allá al Xbox en algunos otros casos por ejemplo vamos a ver este este primero viene en Winrar lo descomprimo me genera esta carpeta y vamos a ver que en esta carpeta lo que tengo es solo me está dando primeramente este me está dando un ISO si se dan cuenta este es un ISO y de entonces lo que tengo que hacer es volver a descomprimir este ISO lo descomprimo y me genera entonces esta carpeta acá arriba y aquí ahora si ya vienen los archivos que le tengo que mandar al Xbox generalmente sabemos que estamos hablando ya de los archivos del Xbox porque por ahí debe de haber un XBE un XBE que es el que ya lee directamente el Xbox si se dieron cuenta entonces hasta aquí es necesario tener varias herramientas como son este por ejemplo el WinRap porque a veces viene en este formato un Ultra ISO porque a veces viene en formato ISO o un WinZip perdón un 7zip porque a veces vienen en este formato entonces cuando estamos manejando repito juegos de Xbox y que los estamos descargando de aquí hay que tener estas herramientas primeramente descargamos los juegos y con ellas ya los descomprimimos al Xbox hay que mandarle los juegos descomprimidos no en formato ISO no en formato ZIP ni en WinRar nada de eso tiene que ser ya descomprimido sigamos entonces con nuestro ejemplo aquí en la parte de descargas pues ya tengo estos que obviamente me descargué y ya descomprimí y que me dieron me dieron estas carpetas ¿sale? lo segundo es enlazarnos con el Xbox esto ya lo mencionamos hace un rato ¿no? ya lo mencionamos hace un rato y bien aquí en esta parte lo que vamos ya explicamos un poquito a la vez pasada como se enlazan que es toda esta configuración vamos entonces ahora a ver lo que hacemos con los juegos por ejemplo aquí tengo este que se llama bueno vamos a dividir este es el sitio local lo que viene siendo mi computadora CE Compact Downloads y aquí está este ¿no? este y esta parte de acá se llama sitio remoto que viene siendo el Xbox lo que hay que hacer es mandar los juegos de aquí para acá ¿sale? creo que no he mandado este de Superman déjenmelo checo y aquí vamos a hablar ya un poquito más de nuestras carpetas ¿no? este vamos a explicar un poquito esto de las carpetas para que se entienda si se dan cuenta aquí tengo Jagger Ultimate Torque este Superman aquí en el Xbox en F yo designé una carpeta que se llama juegos donde estoy descargando todos estos lo que hago entonces es pues así así los mando aquí si se dan cuenta en la M aún no tengo este de Morrowind ahí está tengo un Metal Gear un Mortal Kombat un MotoGP un Mucaramu pero me falta este entonces yo lo que tengo que hacer es mandar de aquí el archivo para acá ojo quedamos que son los archivos ya descomprimidos recordemos que aquí primero yo lo descargué en WinRAR el WinRAR yo lo descomprimí me dio esta carpeta y de esta carpeta quedamos que me dio un ISO y este ISO lo descomprimí me dio esta esa es la que hay que mandar ¿sale? y entonces viene siendo esta aquí me meto hasta donde está mi juego sobre la carpeta que voy a mandar doy un clic derecho y le doy subir ya está el juego y ya está el juego si se dan cuenta el Xbox tiene CDEF y otras unidades tengo que estar ya posicionado en la unidad donde lo voy a descargar y entonces ya nada más aquí le doy un clic derecho subir y ya me empieza a mandar mi juego para acá ¿sale? aquí pues ya solo hay que esperar a que termine de transferir todos estos archivos que se termine de cargar esto en cero y listo ya está el juego